7, 10 minutos de la mañana, sean todos bienvenidos a la segunda hora de Calma Pueblo por la Mega, donde sea, y que más? Todo bien y todo chévere. Mira, íbamos a hablar, José Rafael dijo en la entrada anterior, no es toda la primera entrada, cuando digo primera entrada, la primera hora me refiero, de 6 a 7 de la mañana, hablamos de cosas, bueno, importantes para el país, fue el momento más serio, gracias a todas las personas que se comunicaron a través de Arroba Calma Pueblo Mega, en todas las redes sociales, apoyando lo que estábamos diciendo, que al final terminó, bueno, con una conclusión que tenemos que seguir echando pa'lante, que tenemos fe en que todo, bueno, yo ayer estuve hablando, ayer estuve hablando, se los iba a decir justamente, estuve hablando con María Corina, estuve hablando con quien me dé la gana, hijo de... Oye, pero Fernando, ¿qué pasa? Fernando, pero calma. Lleva lo que me dé la gana, soy el dueño de todo. ¿Tú sabes que yo siento que...? ¿Cómo te amas tú? Pero bueno. Chirley. ¿Cómo? Chirley. ¿Por qué habla así usted? Habla pues como no hablas tú. Ah. Bueno, José Rafael dijo en la entrada siguiente, o sea, en la siguiente hora, vamos a hablar de otro tema, vamos a cambiar el tema. Sí. Y vamos a hablar de la dieta del presidente. Hoy, o sea, no la dieta del presidente diaria, que sabemos que debe ser alta en grasa, etcétera, no importa. La dieta, ¿qué se va a desayunar hoy Maduro con este estrés? ¿Tú crees que se está cuidando? Yo creo que no. Maduro pidió panquecas, tocines de huevo frito y pan tostado. Y yo creo que Maduro, yo ayer estaba pensando, y nosotros hemos chalequeado con el sobrepeso del presidente, pero nosotros no hemos entendido que su trabajo durante mucho tiempo junto al presidente Chávez fue la cancillería, es viajar, es hacer contacto. Claro, claro, o sea, todas esas reuniones internacionales, es sentarse, va con Putin a Rusia, vamos a comer comida rusa, vamos a Alemania, comida en Alemania. Estuvo en los países árabes, estuvo en los países árabes y dicen que, oye, es algo lamentable. Yo me siento muy triste como opositor, que se comió un chaguarma más grande que en la distancia de la avenida que llenamos ayer. Y eso es algo... Lamentable. Que es lamentable. Espero haya mordido. Oye. No haya sido solamente engullido, porque el presidente también tiene esa técnica de solo engullido. Sí señor, le dicen el pelícano bolivariano. Tú sabes que yo me asajaría. No, tú sabes que el presidente, cuando era muchacho, yo no sé si esto es un rumor, pero que agarraba salchichones enteros y así como un faquir se los clavaba. ¿Tú dices? Se los lanzaba para el aire y ¡oh! Directo. Y salían rebanados. Y salían rebanados. Es como una cortadora humana. Mira, les voy a decir algo. Maduro pidió que cesen el golpismo y el odio. Entonces se los transmito yo a ustedes el mensaje de mi presidente. Es que él quiere la paz. La paz, 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 paz. Mira, tenemos... Bueno, sí, yo iba a decir la receta que le quería con la que la casas haría. Yo quiero... Y esto de verdad, yo no sé cómo no existe. Ustedes saben cuando queda el fondito de pasta en la olla con un poco de salsa. Ajá. Queda un fondito. Divino. Ese fondito que... Tú le echas el parme... Ah, escucha esto. Ajá. Para más de salsa, para que quede más salsoso. Y le das una golpiza. Para que los pedacitos de espagueti queden chiquiticos. O sea, es como una salsa con pedacitos chiquitos de espagueti, ¿verdad? Tú eres un puerco. Escucha. Le lanzas esto parmesano y lo calientas. Se lo metes a una arepa. ¡Oye, mamá mía! ¿Con pasta y todo? Con pasta y todo. Se le hizo la boca agua al operador. Te vi tragar, negro. Te vi tragar. Oye, qué horror. Le puedo jurar que esto funciona. Ah, pues, créeme, créeme. No, es como la arepa. Es como la arepa de pasta. La arepa boloña. La arepa boloña. O sea, oye, la arepa boloña, bueno. O sea, yo no la entiendo con la carne molida y el queso. Pero la pasta. Es que eso es lo que le va a dar la untuosidad. Pero es doble carbohidrato, Manuel. No importa. Y una cosa, y te digo, y calma, pues, lo debería hacer el pasticho, pero no con pasta, sino con tajada. Es lo que llaman el pastel de chucho napolitano. Y hablando de pastel de chucho. Ah, nuestro pequeño consentido de la casa está acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, estoy muy bien. Estoy transmitiendo desde el futuro hoy. ¿Ah, sí? Sí, estoy transmitiendo. No, tú eres nuestro reportero del futuro, ¿no? Soy el reportero del futuro hoy. Esto es una llamada. Esto es una transmisión telefónica. Entonces hay que repetir la presentación. Hay que poner el scratch. Voy a colgar otra vez. Pon la transición de... Vamos a poner esta, que creo que es esta. Dea, se llama Dea. Y en este momento vamos a hacer un pase con nuestro reportero del futuro, Chucho Roldán, arroba Chucho. ¿Cómo es la cosa? Chucho Receta. Chucho Receta. Todavía usamos Twitter en el 2023. Sí, señor. Chucho, ¿cómo estás? Por un momento pensé que eras Chucho Receta. Chucho se metió ahora a cocinero. En el 2023, bueno, estoy transmitiendo desde el 2003 para notificar como que cómo todo ha salido todo durante estos años. Bueno, pasado... ¿2023? ¿2023? Estoy en el 2023 con nuestro gran presidente Chino y Nacho. ¡Oye! Chino y Nacho tercero, ¿no? Pero son juntos. Son como una sola entidad presidencial. Como cuando hicieron el mundial de Corea-Japón. Exactamente. Y lo están haciendo excelentes. Este país en el 2023 está increíble. Somos una... Caracas está perfecta. Caracas está perfecta. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es como una parrilla maritierra, ¿no? ¿Y cómo le decimos a nuestro presidente Chino y Nacho? El presidente Chino y Nacho, que es una entidad. El presidente brutal, brutal. Es el presidente Chino y Nacho. Y ya. Ah, te vamos a hacer preguntas sobre esto. Por supuesto, por supuesto. La primera parte, ¿quién se encarga del Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación en esta mano es el Rosmery. Marval. Por supuesto. Pero es que... Pero muchachos es que se acaban de casar con otros muchachos. Claro, claro. Que son como los bellos. Mucha popularidad gracias a la boda. O si boda. ¿Cómo es que se llama? La zapi boda. La boda. Eso fue hace muchos años. Zapi boda. No recuerdo. Muchachos bellos que actúan ahí. Oye, fíjate. Ya actúan ahí. Pero bueno, les puedo decir que salimos del chavismo. Salimos del chavismo. Esto es en el 2023. No les puedo decir cómo salimos porque después puedo modificar el futuro. Ni hace cuánto. Porque después modifico el futuro. Solo puedo decir que tú involucró a María Corina, a Capriles, a Ramón Jalup y un medio kilo de mayonesa. ¿Sí? Oye, vamos a tener el medio kilo de mayonesa. ¿Y qué da la vida de Capriles en el 2023? Oye, mira, Capriles. Capriles se convirtió en nuestro... ¿Cómo es que se llama? El de Guayana. ¿El de Ezequivo? El chiquitico, el chiquitico, el político. Ah, Andrés Velázquez. Andrés Velázquez se convirtió en nuestro... No ganó ninguna más. Ninguna más. Andrés Velázquez. Andrés Velázquez estuvo tan cerca en un momento. No hay ni gobernación ni nada. Se quedó así. Se quedó así nuestro querido. No quiero creer esa parte del futuro. El PSV sobrevivió. El PSV sobrevivió. No me hagas esto. Y estamos luchando contra el candidato al PSV. Florentino Priya. ¡No! ¡No! Pero se veía venir. Oye, el futuro pinta mal. No, no, no. Está bueno el futuro. Bueno, eso es una parte negativa. Claro, porque además, tienes que atacar a Chino y Nacho, al presidente Chino y Nacho, tienes que atacarlo con Florentino. Florentino Priya, por supuesto. Para presidente. Para presidente. Bueno, eso sí. Leopoldo López. No, ¿qué va a pasar con él? Leopoldo López se retira de la política. No, 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 no. Leopoldo López se retiró de la política, se metió a Hollywood, actor, está sobrepasando a Edgar Ramírez. Edgar Ramírez tiene un Oscar. ¡Oye, qué maravilla! ¡Oye, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estoy alegrando. Y se ganó el Oscar. Roque millonario. Roque millonario. Pagó. Para hacer su película, pero increíble. Y pagó por el Oscar también. Y pagó por el Oscar ese Roque, pero bueno. Me encanta. Estamos hablando con Chucho Roldán, nuestro reportero del futuro, desde el 2023. ¿Cuánto es imposible llevar ya a Leonardo Padrón en el 2023? No, Leonardo Padrón falleció, lamento. ¡No! ¡No puede ser! No me hagas eso. Maríaca. Mucha maríaca. No, no nada. Maltripié. La gente tiene que morir al día. Pero no, 2023 es muy joven. Bueno, bueno. Son como en seis años. Solo puedo decir que su muerte tuvo que ver con medio kilo de mayonesa. Oye, bueno. Pero la mayonesa es el país donde vivimos nosotros es mejor porque no hay mayonesa. ¿Cómo se, Rafael? ¿Y cinco por ocho? ¿Cinco por ocho? ¿Cuarenta? No, que Dios dado. ¿Qué va a pasar? Ay, nuestro Dios dado. Nuestro Dios dado se convirtió como en una especie de cyborg. No. Sí. Y viene otro planeta. Político. No, está viviendo como en una fortaleza que fue donde lo pudieron guardar allí. Él compró margarita. Es como Azcabán. Él está en Azcabán de Venezuela en la que es este momento. Pero bueno, de ahí no puede salir. O sea que justamente... ¿Esto qué serie es de la que están hablando? Harry Potter. Ah, ok. Sí, yo también dije, bueno. Abuela. Anciana. Ah, disculpe. Anciana. Y a todas las jóvenes reyes. No, nos convertimos en una potencia energética en Venezuela. Bravo. Porque empezamos a generar energía a base de lágrimas de chavistas. ¡Oye! Y mira. ¡Qué belleza! Eso fue un poco lágrima y lágrima y lágrima. El guri se llenó. El guri se llenó. Exportamos electricidad. Es una cosa... Esto está bello. ¿El presidente Nicolás Maduro? ¿Dónde está? No, eso no te puedo decir porque modifica el futuro. Ah, exacto. ¿Cómo? Claro, si yo les digo... Siento que va a abrir la puerta y es el propio Chucho con Nicolás. Entonces, descuadra todo. Se borra la foto. Exacto. Pero eso no les puedo decir. Mira, por último. Mira, el Papa Francisco sigue siendo el Papa Francisco. No, el Papa Francisco ya no es el Papa Francisco. ¿Murió? No, el de nosotros. ¿Sí? De nosotros, sí. ¿El Monseñor? No, mentira. El Papa tiene que... El Monseñor. Para que haya un cambio de Papa. De Papa, perdón. Oye, Manuel. ¿Qué es eso, Manuel? Oye, Manuel. ¿Estás loco por un cambio de Papa, Oye? Muchos años con tu novia, negro. Te lo he dicho. Es que él dijo algo con vos y se me fue. Te lo he dicho. Muchos años en una relación. Quieres un cambio. Y les puedo decir que en el 2023 esa relación sigue bella y hermosa, chicos. Sí, Manuel, lo siento. Ahora que escuchas esto, el cambio de Papa. Pero ni una canita al aire. Ni una canita. Eso se dice. En la revista Ronda salió una vez hace... ¿Voy a salir en la revista Ronda? En el 2021. Como un chisme. Como un chisme. Sí, me prestan atención en la revista Ronda. Como un chisme que tuvo que ver con medio kilo de mayonesa también. Mira, Calma Pueblo existe. Calma Pueblo existe, pero se convirtió en... Verá, son los que hacen Sábado Sensacional. Usted entre junto a Julio Coco. Así podemos terminar. No, no, no. Pero está la gran Venezuela que yo quiero. Yo me voy para donde tú te vayas. No me dejas aquí. Mira, Donald Trump ganó. No, Donald Trump perdió. Perdió, perdió, pero se involucró con unas elecciones gobernadores de aquí muy raras, muy raras en Zulia. ¿En serio? Oye, y ganó, por supuesto, porque en Zulia ahora pasa eso. Los maracuchos montaron también un muro gigante. Trump es gobernador de Zulia. Pero nosotros vamos a estar vivos en ese momento. Por supuesto, están vivos. Fíjate que justamente en el futuro... Yo también tengo unos tipos compatriotas cooperantes en el futuro. Y yo del futuro, yo no sabía esto, te mando unas notas de voz del futuro que tú eres el del chihuira del futuro. Del futuro. Unas notas locas. Una vez, cuando en mi yo del futuro tenía Zika del futuro, yo le mandé unas notas de voz a Chucho. Fíjate esta, fíjate esta. Vamos a ver. Pon esto. Está aquí. Son ideas. Esto es una idea que yo le mandé con 40 fiebre. Enloquecido. Con 40 fiebre. Con Zika. Ajá, mira. Comedia anti-homosexual mata a mujer hinchichiribichi en la acóstica. ¿Pero qué es eso? Eso no es una premisa. Eso es un sueño tuyo, chico. ¿Qué es eso? Y entonces Chucho me dice, eso no lo voy a poner en el chihuire. Pero antes... Y mandado... No, tampoco había que ponerlo en radio. Te cuento. ¡No caes! Es que esa no era. Yo siento que tú debes cambiar el rumbo de lo que está pasando en el libro. No, no, esa no era. Era esta, era esta. Todo iba bien. Era Guzmán, Auripote. A decir la vacila. No la he desarrollado bien, pero tengo Zika. Yo siempre te tengo una excusa por si es mala. Es como gastado. No me interesa. Escucha. Traductor de señas queda indignado tras ver Cata y Antonio Díaz. O sea, lo que yo sé es que es lo peor de la gente. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Porque cuando el Cata piensa que Antonio Díaz está insultando, esa es la premisa. Difícil de explicar, pero buena. Yo lo entendí. En el futuro sacaste un libro con eso, José Rafael. Lo lograste. Con sus locuritas, las locuritas de José. Bueno, mira, por último, economía, economía. Lo logramos exportando malandros en Venezuela. Oye, gracias a Dios. ¿A dónde los mandamos? Los mandamos y los exportamos al mundo. Como el mundo se arregló mucho, le hacía falta como emoción al mundo y nosotros le lanzamos malandros, malandros. Justamente te quería preguntar sobre los parques temáticos de malandros en Disney. Van a tener un parque donde malandros importados de Venezuela te ladran y todo como en Venezuela. Como en Venezuela y la gente va y te quitan tu teléfono y ¿qué es esto? Es como los aleros. Como los aleros, pero de maravilla. Sí, así, así. Mira, Chucho, yo creo que sepas que esta Venezuela es la que yo quiero. Esta es la Venezuela. Bueno, pero en eso estamos. En eso estamos. En nuestro presidente Chile Nacho. Y hoy Servando no está muy de acuerdo. No, Servando no está muy de acuerdo, pero lo está metiendo vicepresidente para agarrar el voto como el niní, el voto niní. Y que dice que está Florentino. Ah, pero está Servando. Ok. Pero podríamos volver a lo mismo si gana Florentino. No, es diferente. Mira, esta uno que le compraba el voto, yo soy de los que votaría con Florentino. Y después arrepentió y lo dije que yo sabía. Vale, tengo hijos. Chucho, ¿tengo hijos en el 2023? Tienes cuatro muchachos. Bien, bien. Se abrió la fábrica. Pero lo que tú no sabes es que es con uno de los de Huaco. Con Gustavo. Con Gustavo. Así es que lo que pasa es que eso es como un rejuvenecimiento general. Gustavo Aguado y mira, un trillizo, un trillizo y una muchacha. Gustavo Aguado la última vez que lo vi pensaba que era un monje del templo Shaolin. O sea, flaquito calvo. Yo dije, oye, la bata naranja y era Gustavo Aguado. Chucho, gracias. No, de nada. Algo más que del futuro. Ese fue mi reporte desde el 2023. ¿Esto se puede repetir pronto? Bueno, se puede repetir. Se puede repetir. Mira, Chucho, hoy te presentas en Probando Material, ¿no? Hoy no, en el pasado. Ah, discúlpame, en el 2016, un día como hoy. Un día como hoy me presentan Probando Material, sí, sí, sí. Que hay un especial de Halloween. Supuestamente, sí. En la quinta. Yo me alocaje de recordar. Bueno, hay unos comediantes de terror, así que... Pero bueno, vaya, que es a las 8 de la noche. Pero hay otro bueno, está Alejandro Otero, está la Nadia María, está Nanutri, está Estúa, está Daniel Enrique, está Capielo. Gustavo Capielo. Gustavo Capielo. Sí, sí, sí. No, vayan, cuesta Mil Bolívaras en la quinta, en la quinta. Vayan, vayan, eso va a estar finísimo. Eso es esta noche en el tiempo real, en el 2016. Me encantó, nuestro reportero del futuro, Chucho Roldán, arroba Chucho RZ, en las redes sociales para que lo sigan, porque siempre tiene genialidades que comparte con nosotros a través de su timeline, arroba Chucho RZ. Gracias, Chucho. Dale, gracias. Abrazo, Chucho. Nosotros escuchamos Música. Ya regresamos con más de Calma Pueblo. Entonces son Les Reha Chilo Bebber. Yeah.